Ay que pa'y que ya llegó, ya está aquí, Santa Claus está en la ciudad Tales de amor, muértate bien, no debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Toda la punta, todo lo ve, que sigue los pasos, este es y este es Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá El sabe de ti, sabe de mí, no sabe todo, no intentes oír, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, sabe de mí, no sabe todo, no intentes oír, Santa Claus llegó a la ciudad Toda la punta, todo lo ve, que sigue los pasos, este es y este es Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, sabe de mí, no sabe todo, no intentes oír, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, no intentes oír Santa Claus llegó, Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad